Este ejercicio es bueno para que tú lo hagas solito. Tú estés práctica y práctica adelante, atrás, círculos para un lado, círculos para el otro. Hazlo con todas las armas para que puedas tener una buena coordinación entre manos y piernas a la hora del combate. Si tienes mala coordinación en el combate es porque te faltan ese tipo de vasos. Te falta mucho practicar por tu cuenta. Y esto solo lo puedes hacer tú solito o practicando solo. Si tuviéramos todo el día como los antiguos ninjas, pues igual te ponemos aquí una hora diario a que lo hagas. Pero como nada más tenemos unas cuantas horas a la semana, pues lo tienes que hacer tú. ¿Sí? A ver si. Ok. Ahora vamos a trabajar en pareja. Ayúdame. Los que están con Yaguara, mi compañero se va a parar solo en Shizen, su natural. Y los que están con Yaguara van a hacer esto. Estoy aquí y voy a marcar primero los golpes largos. Si yo fuera a golpear el uno, no hago esto. ¿Estás de acuerdo? No le voy a hacer nada. Lo que quiero es pegarle para moverlo a la hora de señalar mi golpe. Es decir, aunque mi target es aquí, mi golpe acaba hasta acá. Entonces vamos a marcar las trayectorias completas. Entonces estoy aquí y hago uno, hasta mi cadera. Uno, dos, hasta afuera. Tres, debo acabarlo en el hombro. Cuatro, voy a las costillas pero acabo en el hombro. Cinco, voy digamos a la cabeza o al cuello. Seis, siete, acabo hasta abajo. Ocho, acabo hasta arriba. ¿Sí vi? Nueve, acabo hasta allá. Debo penetrar hasta allá. ¿Por qué? Porque no voy a hacer esto. Quiero tocar, voy a mover, con cada golpe voy a mover a mi oponente. Por eso estoy marcando las trayectorias completas. ¿Sí? Entonces igual lo hacemos con una mano, luego lo haces con la otra y luego puedes empezar a alternar. Uno, dos y así sucesivamente. ¿Sí? Agárrense al compañero que sea. Vamos ya, a practicar.